¿Cuáles son los beneficios del filtro para su familia? En primer lugar, porque tenemos agua segura, limpia y segura. ¿Y qué importancia le da al filtro a su familia? La importancia que nos da, que nos invitamos de enfermarnos. Y tenemos que enfermarnos, porque teniendo el filtro no hay diarrea, no hay enfermedad infecciosa como la vía respiratoria. Porque teniendo el filtro tenemos agua segura y salud. ¿Y qué piensa de las horas sociales para la comunidad? ¿De las horas sociales? Sí, como le estaba diciendo ahorita, pues antes de la entrevista, es que las horas sociales son algo muy importante. Porque si tenemos horas sociales, cualquier organismo o proyecto viene a beneficiar a la comunidad. Y con las horas sociales nos ayudamos, tanto en la educación como en lo espiritual. Porque vamos conociendo el verdadero amor. Porque si no queremos... Yo pues no me decido, digo yo, bueno, yo tengo mi filtro, no me importa el vecino si no lo tiene. Pero lo importante es que todos lo tengamos y que todos vivamos sanos. Porque vivir sanos todos es un beneficio para nuestra comunidad. Es el que nos ha venido a traer el filtro, ¿verdad? Que hemos evitado... Por ejemplo, yo era la responsable de casa base. A mí, cada mes que yo iba a las reuniones, yo me traía mi paquete de suero. Para la diarrea, diarrea, diarrea. Y tenemos ya, desde que comenzaron a darnos los filtros, ya no volví a retirar este suero. Porque retiramos el suero, porque la gente venía, venga, venga, que me dé un paquete de suero. Porque mi niño está con diarrea o el adulto está con diarrea. También el suero lo ocupaban para enfermedades de los riñones. Y decían que con un pachunchito de suero, evitaban las enfermedades de los riñones. O sea, de las riñones orinarias. Y ya no la gente, ya no volvió a retirar ni a preguntar. Ahí suena en la casa. Entonces, ha venido a beneficiar mucho lo de los filtros, porque se han evitado enfermedades. Diarrea, hija y enferma de ellos. Pero todo el sistema, pues, era de nuestro cuerpo. ¿Y tiene algo más a decir de la proclama Nicaragua de los filtros? Sí, lo que en Nicaragua, pues, agradecemos mucho por el beneficio que está trayendo a nuestra comunidad. Porque por medio de los filtros, de las obras sociales, obtuvimos los filtros. Después de los filtros, todos los beneficios que ha venido a dar a la comunidad. Lo que yo creo que esto va con la...